Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Lonsotzer Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá. La fecha hoy es sábado, Shabbat Shalom, Zenbet Shalom, sábado julio 16, 2016. Si no estoy equivocado, de hecho, hoy se celebra la conmemoración del promulgar por parte de su majestad imperial, Jalí Selassie I, la primera constitución etíope. Y por resultado, la primera vez en la historia humana, en la cual por voluntad buena del Dios, creador de todos, se establece constitución en donde se les permite al pueblo gobernar junto con el rey de reyes, es decir, la autoridad se distribuye igualmente. Por primera vez esto se llevó a cabo sin la necesidad de pelear, luchar o ejecutar una guerra, una guerra en la cual se desperdicia la sangre, más en este caso su majestad imperial Jalí Selassie I, de buena voluntad, le entregó al pueblo etíope los primeros pasos. La constitución instituyó la constitución, más lo hizo de tal forma que preparó los pasos, preparó los pasos para que poco a poco se instituyera, siendo de que el pueblo no estaba preparado para llevar a cabo los quehaceres dentro del gobierno, más que la constitución se instituyó, se promulgó y en la fecha de noveno jamble, 1923 creo que fue la fecha, es decir, para nosotros en el calendario Gregorio, 16 de julio 1931. Ahora, pudiéramos hablar tanto de eso, recordemos al delineador principal de la constitución, etíope, la planta de los apóstoles, Javarriat, 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 Apóstoles, Javarriat, me disculpo por no recordar el nombre en este preciso momento, es planta de los apóstoles, Javarriat, Bechebond, es el título que llevaba, deja buscar en las notas, intento recordarme sin tener que referir a las notas, pero incluso esta es una buena oportunidad para dar cuenta de que el tomar apuntes y buenas notas sirven de mucho porque no siempre nos vamos a acordar de todo. Entonces, olvidamos el nombre de nuestro, vamos a ver, vamos a ver, Checle Javarriat, planta de los apóstoles, Checle Javarriat, el delineador principal de la constitución, recordémoslo por su fiel y verdadero testigo y pues este es ese día de conmemoración, tanto que decir acerca de ese tema más, no es el tema que pensamos presentar en este preciso momento, de hecho, gustaría hacer un repaso de la lectura semanal Rastafari número 39, la cual corresponde para este Shabbat y esa sería la lectura número 39, la cual es titulada Jukat, es decir, ordenanza de Yehgut y Zaz Yehneu, pues para estimular la memoria, ese estudio corresponde para este Shabbat, julio 15 al 16, 2016. La lectura dentro del Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, reconocidos frecuentemente como la Ley de Moisés, inicia la lectura en el Libro de los Números, es decir, el Libro de Bab Mitbar, capítulo 19, verso 1, finalizando con el capítulo 22, verso 1. Dentro del Haftarah, lo que se refiere como los profetas, y bueno, entre los libros de los profetas, la lectura se encuentra en el Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33. Para el Hadis o Hadish, o Hadashah, es decir, Prit nuevo y Hadashah, nuevo testimonio, nueva, Prit Hadashah, nueva ley, no nueva ley, nuevo testigo, el Nuevo Testamento. Hay dos porciones que se requieren para estudiar La primera dentro del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 10 al 21 Y la segunda porción se encuentra dentro de la Pístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28 ¿Gustaríamos hacer repaso de eso y sea la voluntad del más alto? Lo haremos, pero queremos traer al frente otro estudio por razones personales Es decir, lo queremos estudiar y más lo estudiamos mientras lo presentamos Estudiamos todos juntos, lo ocupo leer, lo ocupo repasar de nuevo Y es de la más alta importancia porque sin saber la primera fuerza de la Trinidad Es decir, en los patriarcas, el Dios de Abraham, de Yisehak y de Yaikov Entonces no podemos saber quién es Israel saliendo de Egipto Porque todos quienes salimos de Egipto no somos de Israel Se ocupó sacar a un pueblo para establecer una sombra de cosas, de bienes venideros Los cuales incluso en Cristo Jesús solamente se prepara el punto intermedio Para adelantarnos al tiempo en el cual se designó para hacer el verdadero éxodo completo La libertad del pecado Ahora eso nos lleva a algo que estamos viendo ahorita muy interesante Testificamos el hecho que no sabemos el amárico y no sabemos el hebreo Pero lo estudiamos Ahora, recuerdo que un video que acaba de subir Razia Dinos Teferri Hablaba de cómo, pues es curioso porque en algunas circunstancias se usa la palabra Sherat, así como ordenanza o estatuto En este caso se usa la palabra Teizaz Lo que sí sé es que porque he estudiado No he estudiado, pero porque he leído el Salmo 119 en el Amhárico varias veces Con frecuencia Sé que Teizaz es la palabra que se utiliza en lugar de estatuto Ordenanza en algunos casos quizás incluso decreto Entonces, Salmo 119 Y por la relación, y no voy a explicar porque ahorita no tengo forma de hacerlo No fue mi intención ni siquiera empezar a hablar de esto Pero veo que es muy, muy, muy probable Principalmente basado al Espíritu Santo Porque como digo, no sé el amárico y no sé el hebreo Pero sé que él es verdadero Eso es en relación La ordenanza Entonces me tengo que corregir Porque en este caso La ordenanza no es decir Teizaz Teizaz entonces sería Torá Y estas, vean aquí O sea, lo que estoy viendo es que no debería O sea, esta porción de estudio no debería ser llamada Jucat solamente En lo personal yo insisto que debe ser llamada Jucat Torá Porque en el hebreo, en el amárico tenemos aquí que dice Yehgu Teizaz Yehgu apropiadamente sería en relación a Jucat O sea, no se puede negar que existe la relación incluso solamente en la vocalización de las palabras Tehgu Jucat Jucat Jigu Entonces, ¿a qué corresponde Teizaz? Teizaz debería de corresponder al Torá Esta es la ordenanza de la ley Ordenanza Jucat y Yehgu Y la ley Teizaz Pero la ley Torá Veo el problema aquí Veo el problema Porque hay diferencia Entre el Teizaz y Yehgu Y hay diferencia entre el Torá y Jucat Es como decir El amárico es una forma más elevada Mucho más elevada de hablar el hebreo En la cual no estamos ni siquiera preparados para entender El hecho de que Yehgu se lleva a cabo Es decir, el Jucat Y dado la naturaleza de lo que significa Jucat Y Yehgu Cambia lo que en algunas otras circunstancias hubiéramos utilizado como ley Más en el amárico Conociendo Y esta es la diferencia del amárico Que el amárico recibió al testigo fiel y verdadero de Yeshua HaMashiach Nuestro Señor y Salvador Negro Entonces por esa razón La elevación de la lengua es refinada a un estado de purez Que les aseguro que ni los que hablan amárico tienen la menos idea De lo que realmente estamos hablando Porque está incorporado en la lengua O sea, cuando naces hablando amárico no lo tomas por valor Cuando naces hablando una lengua y la practicas todos los días Para ti es cosa normal, común y corriente Pero para aquellos quienes la estudian es una cosa sagrada, santificada Y cuando lo estudias, reconociendo Que no solamente es el Torah Es el cambio Es el Torah Es el Antiguo Testamento Habiendo recibido las buenas nuevas Del Hijo del Dios viviente Ahora nosotros damos luz Habiendo recibido el Padre Que El quien afirma todas cosas ser ciertas Nosotros le introducimos O le damos luz A un nivel todavía más elevado De lo que representa el amárico Y crean lo que no sea amárico Y no sea hebreo Pero lo que estoy diciendo es verdad Y no me importa quien lo crea El tiempo va a testificar al hecho Que lo que hablo es verdad Y nada lo puede cambiar De hecho He estado tratando de contactar a mi hermano Raciadinos Teferri Porque Él ocupa escuchar muchas cosas Las cuales el más alto nos ha revelado Y si una persona podría Quizás Y todavía lo digo Sinceramente Tal vez Si Dios se lo pone en su corazón Él va a entender Pero Incluso eso Se me hace Se me hace que Todo está En La mano de Dios Y este es el camino Que sea ejemplo Porque no estamos aquí Para ser Respecto a personas Sin importar quien son Ahora no estamos Declarando que Hay problema Que hay O sea Amamos a nuestros hermanos Con todo lo que podamos Amarlos Y como no sabemos amar En Cristo los amamos Y al menos tratamos Entonces Pero Lo que se debe entender Es que estamos aquí Para liberar la mente Y no para nomás Hacer ídolos de gente Se agradece Todo lo que se hace Uno por los otros Pero yo no voy a salvar a nadie Ustedes deben de hacer Lo 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 que es necesario Por ustedes mismos Esto Es una relación Individual A la cual nos entregamos Al Creador Y solamente de tal manera Podemos unirnos Como un cuerpo Y funcionar Dar luz Dar vida A una corporación A una organización A una sociedad La cual da manifestación En la carne A la persona Corporativa Del Mashiach Según la carne Compuesta de 72 Diferentes partes Es decir Miembros Individuos Libres Para pensar por sí mismo En la forma de servir al creador El ojo izquierdo No puede ser el ojo derecho Pero ambos deben de ver La misma cosa Pero como si el ojo El ojo derecho Está adorando Al ojo izquierdo No debe ser así El ojo izquierdo Debe de corregir Al ojo derecho Y decir Mira tú no ves esto Porque tú no eres yo Y yo soy yo Yo sirvo a quien me creo Independientemente Y no estoy aquí para adorarte Estoy aquí para trabajar Junto Y así nosotros Podemos llevar a cabo La responsabilidad De dar luz Al cuerpo corporativo Del Mashiach Una persona compuesta De miembros Que constituyen Y celebramos Baruch Hashem Damos gracias Porque vemos la conexión Celebramos la conmemoración De la constitución Que forma el cuerpo De Hamashiach Hamashiach Como la cabeza nuestra Sobre el trono De nuestro padre Quien nos los ha dado Por herencia Entonces Este cuerpo Es miembro De una nueva raza Superando Pequeños prejuicios Y jurando la ultimada alianza No a naciones Pero a nuestro creador Es decir Su majestad Dice algo muy interesante Dice Pero jurando su alianza A su prójimo Dentro de la comunidad humana A su semejante A sus hermanos y hermanas Dentro de la comunidad humana Pero sabemos que si Amamos a la comunidad humana Al prójimo Al vecino Al extraño Al semejante Si adoramos a ellos Es porque primeramente Hemos aprendido A servir por nosotros mismos Adorar al creador Todopoderoso Independientemente De lo que los demás Se les ha entregado Por habilidad De hacerlo A su manera Entonces Vemos aquí Lo que queríamos expresar Se expresó solamente En lo que Se expresó perfectamente En lo que estamos tratando De decir Teizaz Y no sabría defender Este caso Pero teizaz Me recuerda de Gaza Me recuerda de Esaz Me recuerda de Azaz Esaz Gaza Que es Que es Gaza Gaza Libertad Tesoro Serán un pueblo Un tesoro peculiar Para mi Serán un tesoro especial Serán Serán libres Libertad Que es Libertad Movimiento El caminar El camino libre El que es Esto Me recuerda Esa palabra Teizaz Entonces Teizaz El estar libre Te Como Teferri El da reverencia Entonces Te Le pone Una Aunque Teferri Es diferente Porque es Te Te Ferri El A quien da reverencia El da reverencia Da reverencia A quien A quien Entonces Es un poco diferente Pero Baruch Hashem Bendito sea el nombre O el elegido Y la autoridad Hashem es autoridad Entonces Bendita la autoridad Que nos permite Hablar las cosas Que hablamos Esperemos Esperemos que Se pueda sostener Y el siempre Nos sostiene Nunca nos deja Bajo Porque tenemos fe Porque lo hacemos A través de la fe Movidos en el espíritu Porque no estamos limitados Por la cadena Del conocimiento Porque decimos Sabes que Vemos aquí una conexión Y la conexión Es verdadera Simplemente porque El me deja ser Mi propio autor De mi propia creación Y el me va a ordenar Y me va a acomodar Las cosas Para que las cosas Que yo diga Se establezcan por sí mismo Porque esa autoridad Él me ha dado A través de la fe Y no a través del conocimiento Porque si yo Les tuviera que explicar Así en gramática Y en forma Institucionada O encarcelada De cómo explicar esto Yo no sabría hacerlo Porque yo no conozco Ni el amarico Y no conozco Ni el hebreo Pero no hay duda En mi mente Que quiere decir Como el estar libre El estar caminando El estar obedeciendo En la ley En toda libertad Que es muy diferente Nomás a la ley Porque la ley Es la ley Pero recuerden Lo que el apóstol San Pablo Nos ha enseñado Que él No es estar Debajo de la ley Más estar en la ley Y estar confiado Que él actuando En el espíritu Y ser libre De la ley Estás actuando En la ley Pero no utilizándola Para nada más Que la iluminación A la vida Estando en la ley Dentro de la ley Entonces esto Es todo lo que estamos Viendo aquí Nosotros en lo personal Cosa que Es bastante interesante Jukat Torah La ordenanza De la ley Entonces el Amjarico se va Más allá Y dice Este es La ordenación El ordenamiento El Jukat Del Tezaz Pero esta ley Es más avanzada Que la que nos Decreta Aquí el Torah Porque el Torah Se quedó atrasado En el Antiguo Testamento Pues se quedó atrasado En que En que no recibió Hamashiach Entonces Se pierde Está atrasado Está atrasado No es decir Que no es cierto Ni nada Pero el Torah Es instrucción Pero no es Instrucción viva No es Tezaz Porque Tezaz Entonces sería Esta es la ordenanza De la ley viviente No de la ley Simplemente La ley Es ley Pero como interpretarla Hemos interpretado La a muerte A condenación A juzgar A odio A venganza A dolor A sufrimiento A angustia A separación De todo lo bueno Y adoración A la muerte Entonces El Torah Jukat Torah El hebreo Expresa La necesidad De recibir El espíritu De la resucitación Para que resucite El Torah Al Torah Hayim Entonces No digo Que así Se habría De traducir Pero Quizás Una forma De expresar Esto sería Jukat Torah Hayim La ordenanza De la ley Viva De la ley Viviente De aquellos Quienes Viven En la ley No aquellos Quienes Están Debajo De la ley Oprimidos Por la ley Hechos Menos Por la ley Nomás Escondiéndose De la ley Apachurrados Aplastados Impresionados Por la ley Utilizándola Nomás Para el causar Mal Para el causar Más daño Lo cual nunca Va a corregir O va a amendar Las dificultades Las cuales ya Son presentes Hemos estado Expresando Muy Muy Con frecuencia Últimamente Que la necesidad Es arreglar Las cosas En lo celestial En las cosas En el cielo Siendo de que Las dificultades Las cuales nos confrontan No son dificultades Que ni siquiera Nosotros hemos iniciado Por obra Son cosas Son cosas que hemos heredado De nuestros De nuestros Antepasados Si uno nació En un hogar Donde Donde el padre Es un drogadito Y no sirve para nada Y lastima a la familia ¿Quién tiene la culpa? El bebé No tuvo A la mamá Y de hecho Testigo Doy testigo Que en algunas ocasiones Yo le decía A mi mamá natural Le decía Yo no te tuve a ti Yo no tuve a ti Por hija Yo no decidí No saber Lo que estaba haciendo Y no era para condenar Nomás era como Escucho mucha culpa 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 Pero donde está La responsabilidad De que Yo no tuve A ti Ni a mi papá Yo no tuve O sea Ustedes me tuvieron a mí Ustedes me trajeron A este mundo Ahora en ese tiempo Estaban empezando A entender Pero no me libra a mí De la responsabilidad De cargar con el yugo El cual se me ha entregado Porque eso es De lo que se trata La vida Entender que Todo lo que has vivido Es para llegar a ese momento En donde dices Ah ya entiendo Todo es para yo cargar El yugo O la cruz De los acontecimientos Y poner un alto aquí Como se pone un alto A las dificultades En las cuales Nos encontramos En este mundo No perdonando Entendiendo Que todo fue La ordenanza De la ley viviente Para que No 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 Todo fue El jugad Torra Toda la destrucción Todo El hacerte pedazos El destruirte El humillarte El causarte Que sufrieras La vergüenza Todo esto Es para que llegues Al momento Que digas Ah Baruch Hashem Bendita sea la autoridad El más alto El más alto Quien Me ha preparado el camino De tal manera Para que me quebrara Me humillara Me avergonzara De tal manera Que el orgullo Corra de mi cuerpo Diga Sabes que Esto Ni yo Me voy a quedar Para disfrutarlo Y el orgullo Sale del cuerpo De uno Y dice Adiós amigo Pero esto Es donde yo pongo El límite Porque vaya vergüenza La que está sufriendo Adiós Y entonces Adiós te permite Ser libre Libre del orgullo De pensar que tú eres Gran cosa Cuando no eres nada Yo no soy nada Tú no eres nada Nada somos nada Y Dios es todo A gloria La gloria es a Jehová Nuestro Dios Y toda gloria es a Él Él preparó todas cosas Él hace el mal Él hace todo el bien Él hace todas cosas Para que llegamos Al momento que podamos decir Ah Jukat Torrajayim Esta es la ordenanza Que me ha traído A la ley viviente A la ley para vivir Y entonces Empezamos a vivir Y este es el renacimiento Este es el nacer de arriba El entender y comprender Que todo el sufrimiento Que has vivido Era necesario Para que llegaras A este momento Era la bendición La bendición Es a través de la instrucción La instrucción Que te va a hacer pedazos Te va a humillar Te va a derrotar Hasta que ya no haya orgullo En ti Hasta que salga De tu cuerpo Salgan las babosadas De pensamientos Que nosotros traemos Pensando que el mundo Nos debe algo Pues es que Porque me hizo esto Que esto Y tú quién eres Tú cuánto mal No has hecho a otra persona Tú quién eres Destruye Esa 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 Es rencor Ese odio Ese orgullo Que no sirve para nada Un segundo Esto No sé Qué pasó En la televisión El momento Que empiezas A entender Que Bueno Qué bueno Hace que me ponga A alegar Con este tipo Que estoy haciendo mal Pero no Lo último que hacemos Es alegar Es Es aceptar responsabilidad Pensamos que nos debemos Todos Pues es que yo no Es que Yo crecí pobre Yo no tenía dinero Y qué importa Quién hace todas cosas Dios hace todas cosas Dale gracias Que te dio la oportunidad De entender Que Que Él es sobre todo No estás aquí Para divertirte Estás aquí para sufrir Para sufrir Hasta el momento Que entiendas Y cuando entiendas Si es que algún día Entiendes Y no es Nuestra voluntad De entender No es Nuestra fuerza De entender Es la voluntad De Jehová Si él no lo pone En nuestros corazones Entender Él hace todas cosas Aceptar esto Es vivir Él hace mal Si yo hago mal Es porque él decide Que yo haga mal Él hace todas cosas Lo único que yo puedo hacer Es recibir Lo que él ya instituyó Para mí En qué situación Nos pone eso No sé Porque muchos van a decir Entonces pues Qué hacemos de esto Entonces qué vamos a hacer Yo no sé Yo hago lo que yo pienso Que yo tengo que hacer Está en mi conciencia Y me siento Me siento en libertad De continuar De tal manera Porque Aunque las cosas No se hayan visto claras Desde el principio Sigo con vida Y cada vez vivo Una vida más pacífica Más tranquila Y veo que el mundo Se atormenta Alrededor de mí Todos causan problemas Todos están alegando Todos siempre están peleando Todos siempre están Me entiendo Todos siempre están Nomás haciéndose Ellos mismos La vida más difícil Y yo veo que Entre más pasa el tiempo Menos me importa el mundo Y más a gusto vivo Y esto me da indicación De que pues algo Estoy haciendo bien Al menos el obedecer Que mejor Vive la vida Leyendo el Torah Al menos Te 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 Disculpen Esto es basura Nos disculpamos de nuevo No me refería a basura A lo que hablamos nosotros Basura A lo que se programó En la tele Hay un aparato El cual yo no sabía Yo no he tenido tele Por muchos años Pero en la casa de mi hermana Hay una televisión Y tiene un aparato Que se llama Roku Y al parecer Pues es como Una cajita Que se pone arriba De la televisión Y tiene señal La cual se conecta Al internet Y Eso si me gustó Porque pues Pongo Lo pongo en Youtube Veo los videos Mientras estamos enseñando Mientras estamos Haciendo lo nuestro Atrás Se Están tocando Como los videos De Rastafari Sabbatical En Youtube Rastafari Y unos cuantos Hay personas Las cuales Me estimulan Suficiente la conciencia Como para Creer que vale la pena Dejarlos continuar Tocando Lo que sucedió Desde que Se puso Una cosa Ridícula Que De estos tipos Que dicen Predicar la palabra Más Obviamente No es Nada En relación A eso Más Incluso ellos Llevan a cabo Una necesidad Porque Dios Los permite Hacer Lo que Los permite Hacer Ahora Regresando A esto Bueno La La ordenanza De la ley Viviente Yo diría Que sería La manera De recibirlo Ahorita Y todas Las indicaciones Lo que hemos estado Hablando Todo nos dirige A tener que entender eso Quien sabe Podría yo estar equivocado Pero No hay duda De que las palabras Que hablamos Serían mejor Recibirlas De esa manera Que De las otras maneras Las cuales Muchos nos han enseñado A hacerlo Y de hecho Iba a empezar A enseñar Y luego vi esto Vi esto L-O-J Adentro de la O L-O-G Adentro de la O Se ve la S Para sociedad Y abajo dice español Vean aquí Esto es El Esto Baruch Hashem Gracias a la autoridad Veamos Como Como Todo Esto Es La vaca Bermeja Esto es La vaca Bermeja Recuerdan En el antiguo Egipto Como todos Llevan Un Círculo En En medio De los Cuernos Esos Cuernos Esos Cuernos No Necesariamente Son Son Expresión Del animal Del cuerno Del animal Pero a la vez Si lo es Iren El animal Lleva cuernos Arriba Bueno Algunos animales Llevan cuernos Arriba de Los toros Por ejemplo Pero más que nada Hagan de Hagan de cuenta Que como Es un balance Es el Es el 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 tener La fuerza Del balancear Del balancear Un globo O un globo O una Una rueda Un Un balón Sobre la cabeza Y que lo sostienen Los cuernos Ahora Los cuernos Se podrían Interpretar En distintas Maneras Porque de hecho Si ven Una foto Del cerebro Humano Se ven aquí Se ven aquí Como unos cuernos Que salen Hacia los lados Y se ve El penial O la glándula Peniel En el centro Entonces eso En si es interesante Los cuernos Cuando son Así como Curvados Cuando son Como cuernos De No se la palabra Para decirlo Antelopes Tipo La palabra En el hebreo Es como Hayal Hayel Como Hayl Fuerza Pero estar Encurvados Así como Si fuera Un tornillo De esos Que se No un clavo Un tornillo Esos que los Los metes a la madera Así con Con la pistola Y da vueltas Y gira Al punto Que se Enrosca Al Al material En donde Lo estás Metiendo Porque Algunos De estos Tornillos Pueden Traspasar Metal Es Esa Señal Cuernos Que se Enredan De esa Manera Que se Encurvan De esa Manera Lo que Representan Es fuerza Pero no Cualquier Tipo De fuerza Yo Me atrevo A decir Y con Toda Confianza Que habla Del Hayl La fuerza De la primera Trinidad Pero es una Fuerza Distinta A otra Porque Existe La fuerza Del poder Cargar Cosas Pesadas Wow Que gran Que gran Habilidad O sea Existe Maquinaria También Que lo puede Hacer Por nosotros No hay Necesidad De presumir Existe La fuerza Del convencer Existe La fuerza Existen Muchas Diferentes Fuerzas Pero la Fuerza De la Enroscada No es Fuerza Común Es la Primera Fuerza De la Trinidad Es la Habilidad De ser Transformados Es la Habilidad De ser Hechos Rápidos Con Una Rapidez Es la Fuerza De ser Movidos En un Momento De tomar Una Decisión Y decir Hasta aquí Basta Voy a Hacer Lo Que es Correcto Es un Cambio De actitud Es un Es como El ser Transformados El ser Traducidos El ser Transcribidos El ser Traducidos El ser Hechos Transparentes Pero así Como Imagínense Una Caricatura Así como Cuando Se los Lleva Un Torbino O Una Tormenta Se lleva A alguien Y se Lo Yo estoy Seguro En el Jucat Torra Jaim Y así Lo vamos A decir La La ordenanza De la Ley Viviente Entonces Porque hablamos De la Fuerza Del Poder Los Cuernos Los Cuernos Del Animal Entonces Es sostener La carga Porque Vean Aquí Pueden Ver Que Y hemos Presentado De hecho Ayer En la Noche Hablamos De las Varas La Vara De Efraim Y La Vara De Judá Que Son Las Varas Que Deben De Ser Una Sola Constitución Y Esto Sería Entonces Son Las Manos Son Las Manos Y Son Y Aquí Es La Personalidad La Que Rechazamos El Espíritu Santo Trabajando Dentro De Nosotros No Nos Gusta La Persona Y No Queremos Obedecer No Más Porque No Parece Que Tiene Autoridad No Más Porque No Se Ve Como Un Rastaman De Jamaica Que Tiene El Cabello Bien Largo Y Por Esa Razón Lo Rechazamos Porque No Es Conforme A Nuestra Becerra O Becerro De Fundición No Es Un Ídolo No Es Algo Bonito No Está Guapo No Está Alto No Está Fuerte No Nos Gusta Como Habla No Nos Gusta De Donde Viene Porque Nosotros Queremos Darle Una Falsa Imagen A Las Cosas De Jehová Nuestro Dios Queremos Nosotros Pretender Que Lo Que Nos Imaginamos Debe Ser Más Quien Es El Autor De La Creación Es A quien Se Le dio La Autoridad Y No Importa Lo Cara Y Este Es El Yugo Este Es El Yugo El Que Debemos Cargar Como Ves Así Esta Es Una Representación De Lion De León De Judah Pero Lo Que Intentamos Hacer Al Diseñar Este Diseño Era Representar Como En Etiopia Cargaban Cargaban Las Tabletas Sobre 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 La Cabeza Si Lo Las Arcas De Cada Sinagoga Es Decir Iglesia Es Lo Mismo Y Las Pasean Por La Calle Y Hacen La Tradición La Costumbre Y Ves A Los Sacerdotes A Quienes Se Les Da El Honor Cargar Las Tabletas Los Ven Cubiertos O Los Ven Cargando Las Tabletas Están Cubiertas Por Vestiduras O Como Están Tapadas Por Ropa Así Elegante Y Las Porque Este Es Nuestro Yugo Este Es Cargar Nuestra Cruz Entender Que Nuestra Vida Es Para Llegar Al Momento Que Aprendemos Que Ha Sido Para Cargar Nuestra Cruz Y Seguir Adelante No Se Nos Da Más Peso De Lo Que Nosotros Seamos Capaces De Cargar Esto Es Lo Cargar La Humillación Cargar Mi Cruz Superarlo Y Entenderlo Y Aceptarlo Con Amor Y Dar Gracias Que Se Me Ha Permitido Cargar Un Yugo Que Es Ligero Y No Es Más De Lo Que Puedo Cargar Para Esto Nací Nací Para Sufrir Y Para Morir Entregándome Yo Una Vida Entregando Mi Vida Y Mi Cuerpo Como Sacrificio Aceptable Esta Es Buena Voluntad Que Desea Que Todos Ejercemos Como Seres Creados Porque No Fuimos Creados Sin Propósito El Es El Propósito Entender Que Somos Nosotros Dignos De La Muerte Y Entre Más Rápido Morimos Más Rápido Podemos Empezar A Vivir Pero La Vida Va A Ser Una Vida Espiritual Este Es El Yugo Este Es La Vaca Bermeja Tenemos Que Ser Incendidos Quemados Hechos Polvos Enterrados Y Luego Lavados Con Agua Tenemos Que Pasar El Fuego Y Tenemos Que Pasar El Agua Y Entonces Pudiéramos Nosotros Empezar A Vivir Pero Como Debemos Nacer De Arriba Y Como Nacer De Arriba Al Menos Que No Al Menos Que Hemos Sido Elegidos Para Tal Cosa Cada Quien Debe Encontrar Su Peso Lo Que O Van Hacer Entonces Agradezcan Si Seas Rastro Mano No Seas Agradece El Yugo Que Cargas Agradece Que El Nivel En Que Estás Haz Lo Que Tengas Que Hacer Y Vive Tu Vida Ahora Que Más Si Vamos A Decir Acerca De Esto Pues Las Varas Que Aceptas Porque No Porque Mi Color De Piel No Es El Que Tú Deseas Ya 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 Como Si Hacias Perdido Pero No Pasaste La Prueba Si No Me Aceptas Porque Mi Pelo No Está Tan Largo Como Tú Gustarías Que Lo Tuviera No Aceptaste La Prueba Si Lo Que Tienes Que Ver No Es Mi Cara Tienes Que Ver La Gloria Que Represento Yo Pero No Es Gloria A Mi Es Gloria La Cual Representa En Los Cuernos Sosteniendo La Voluntad Que Cargamos Si La Voluntad No Es Nuestra La Gloria No Es Nuestra Estos Brazos Los Cuernos Son Los Cuernos Que Le Salieron A Moisés Cuando Bajó Del Monte Después De Subir La Segunda Vez Al Punto Que Le Dijeron Tápate Moisés No Podemos Ver La Gloria De Jehová Y Entonces Moisés Se Puso Un Velo Sobre Su Cabeza Sobre Su Cara Y Se La Quitaba El Velo Cuando Hablaba Frente A Jehová Nuestro Dios Esos Cuernos No Son Cuernos De Animales Son Rayos De Luces Que Vienen De Su Cabeza Porque Estaba Tan Iluminado Tan Tan O Sea El El Haber Visto Jehová Nuestro Dios Y Hablado Con Él A Las Claras Así Como Nosotros Lo Hacemos Causó Que De Él Salieran Estos Rayos De Luces Resplandecentes Y Las Tinieblas No Lo Comprende Las Tinieblas Prefieren Habitar En Oscuridad Y Eso Lo Podemos Leer Si No Estoy Equivocado En El Capítulo 34 Del Libro De Éxodo De De Ahorita A ver Si Se Nos Person La Barra De Efraín Y La Barra De Judá Que Hacemos De La Tribu De Levi La Tribu De Levi Solamente Fue Una Creación O Una Dispensación De Tiempo Intermedio Hasta Que Se Acomodaran Las Cosas En Judá Y Entonces Jesucristo Hace La Transperación Completa De La Vara A Judá Permanentemente Pero Levi Nunca Fue Para Cargar La Ley De Hecho Levi Atán El Entregar A Levi Entregar La Ley Es En Parte El Levi Atán Es El Monstruo El Estar Debajo De La Ley Porque La Ley Se Come A Todos Vivos Y No Le Importa Quien Eres No Le Importa Que Color No Le Importa De Que Nación Eres La Ley Te Va Tragar Vivo Porque No Hay Vida En Ella Más Si nosotros Resplandecemos Lo que Estamos Aprendiendo Ser El Jucat Torra Jaim La Ordenanza De La Ley Viviente Entonces Existe Posibilidad Y Este Es El Yugo Que Nosotros Cargamos El Iluminar Y Dar Vida A La Ley Y No Velarnos Aquellos Se Velan Solos La Cara Y Desean No Mirarnos Porque No Se Les Ha Dado En Corazón O Entregado La La Habilidad De Hacer Eso Entonces Que Más Podríamos Decir Efraín Egipcios Y Israelitas Mezclados La Vara Del Reinar Se Le Dio A Efraín Y Efraim Era Sobre Todas Las Tribus Sobre Las Diez Tribus Del Norte De Norte América Incluso De Todas Américas Que Estamos Muertos Aquí En Frutoso O Doble Fruta O Sea Doble Porción Doble Que Es Doble Que Mucho Más Frutos Recuerdan Lo Que Lo Que Hemos Estudiado Cerca Del Traer Frutos El Traer Más Fruta Y El Traer Mucha Fruta Y Traer Mucha Fruta Es Lo Traer Fue Representado Por Josué Y El Intermedio Es La Voluntad De La Conexión Es La Voluntad Del Más Alto Y En Cada Dispensación De Tiempo Cada Revelación De Profecía Cambia La Representación Y A Traer De Cómo Se Va A Conectar Todo Pero El Torá Es La Conexión También Porque Recuerden En Capítulo 17 Libro De Éxodo Como Sobre El Monte Para Que Josué Y Sus Elegidos Derrotaran Al Mal Que Están Velados Por La Carne Es Decir A Los Amalequitas En El Valle Para Derrotar A Los Amalequitas Moisés Se Debía Sentar Sobre La Roca Sobre El Monte Y Hur Representando A Jura Debería De Levantarle Un Brazo Y El Otro Brazo Debería De Ser Sostenido Por Arón Representando La 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 Fuerza Del Más Alto Dios Todopoderoso Del Cielo Descendía La Fuerza Al Líder Que Estaba En El Centro Moisés Y La Guerra Se Sostuvo De Toda La Noche Hasta Amanecer Y En El Amanecer Sale La Luz Sale Este Hoy Es Un Nuevo Día Que Hemos Derrotado A Nuestro Enemigo Tengan Cuidado De No Desperdiciar O Echar A Perder El Buen Nombre De Etiopia Toman Cuidado De No Cometer Las Mismas No Practicar Las Mismas Autrosidades Que El Enemigo Ha Estado Poniendo En Su Ha Estado Practicando En Su Manera Usual Incluso Hasta Este Último Momento No Recompenscan El Mal Por Mal Hemos Vencido Al Del Mismo Camino Del Que Han Venido Que Más Dice Hoy Es Un Día De Regociar Nuestro Corazón Y Cuando Digo Regociarse Digo Que Deberíamos De Hacerlo En Ningún Otro Espíritu Más Que En El Espíritu Nuestro Señor Y Salvador Negro Jesucristo Esto Es El Nuevo Día Este Es El Amanecer Quien Es La Luz El Amanecer Es Yeshua Si Lleva A Cabo Y Esta Es La Cruz Que Debemos De Cargar Entonces Lo Vemos Muy Claramente Y Se Empiezan A Conectar Las Cosas Con Con Una Exactitud Con Una Con Esplandecer Que Si No Fuera Porque Sabemos Que Jehová Es Grandioso Pues Nos Sorprenderíamos Vamos A De Una Es Aprovechar Vamos A Leer El Capítulo 34 Libro De Éxodo Y Jehová Alízate Alízate Dos Tablas De Piedra Padre Hijo Apen Cuando se dice Tablas Es decir Piedra Ah Olvidamos Decir Otra Cosa Que Es Oculto Bueno No para Nosotros En el Español Pero Al final Del Capítulo 17 Libro Del Éxodo Nos Da Una Clave Tan Grande La Cual En el Inglés No Existe Porque En el Inglés No Traducen La Palabra Trono Recuerdan Jehová Nesí Jehová Nesí Significa Esta es La Bandera Este Es El Poste Esta Es La Bandera Del Triunfo De La Victoria En Esta Base En Esta Piedra En Esta Fundación En Esta Basis Se Va A Construir Mi Reino No A Trares De La Fuerza No A Trares De Ejércitos Pero Atrás De Mi Espíritu Santo Cuando La Entonces Se Establecerá Mi Trono Sobre La Tierra El Último Versículo Del Capítulo 17 Del Libro De Éxodo Dice El Trono De Jehová Yo Ya Establezco Mi Trono Jehová O sea Cosa Que no Se dice En El Inglés En El Inglés No Traducen La Palabra Trono Y Es Una Clave Bastante Grande Bastante Interesante Dice Aquí Dos Tablas De Piedra Como Aben Ab Y Ben Aben Padre Hijo Dos Testigos Jalisel Ase Primero El Padre Y Yeshua Mashiach El Hijo Dice Dos Tablas De Piedra Como Las Primeras Y Escribe Y Escribiré Sobre Ellas Tablas Y Escribiré Sobre Esas Tablas Las Palabras Que Están En Las Tablas Primeras Que Que Quebraste Apercibir Disculpen Dice Apercib No se que dice esta palabra Dice Apercibete Nunca he escuchado eso Dice Apercibete Apercibete Pues Para mañana Y sube por la mañana Al monte De Sinaí Y estame ahí Sobre la cumbre Del monte Dice Y no suba Hombre contigo Ni parezca Alguno En todo el monte Ni ovejas Ni bueyes Pascan Delante Del monte Y Moisés Alizó Dos tablas De piedra Como las Primera Y levantose Por la mañana Y subió Al monte De Sinaí Como le mandó Jehová Y llevó En su mano Las dos Tablas De piedra Y Jehová Descendió En la nube En la nube Y estuvo Ahí con Él Proclamando El nombre De Jehová A través Lo que decidió Declarar Su majestad Imperial Al derrotar Al enemigo No decidió Tomar venganza Y todos Quien quieran Tomar venganza Tienen El espíritu Del demonio En sus corazones Toda la gente Que quiere Que sus Supuestamente Enemigos Porque no existen Enemigos Entiendan Que tú eres Tu propio enemigo Porque donde está El mal Está dentro De ti Porque tú no Entiendes La voluntad De los cielos Tú no Entiendes Las cosas Que son Celestiales Así es De que tú Quieres Destruir Al prójimo Porque tú Eres La destrucción Tú no Has recibido El espíritu De Jesús Cristo Porque tú Quieres Odio A esa persona Ojalá Que muera Y se pudra En el infierno Tú te vas A pudrir En el infierno Porque el infierno Es la palabra Que sale De tu corazón Que sale A través De tu boca Mejor Comer carne Y sangre Y hacer Todo el pecado Que es natural A ser Podridos Y ser Una bola De malignidad Dentro del corazón Porque eso Es incurable Las cosas Que hablamos Salen De nuestro corazón Y si sale Mierda Del corazón Mierda Eres Y a la mierda Vas Mas si comes Mierda Sale Por el otro lado Se limpia Y el cuerpo Continúa Entonces Cuidado Aquellos Quienes desean Venganza A sus enemigos Su majestad Imperial Al derrotar A los italianos No 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 condenó A nadie Muerte Al contrario Que dijo Pobre de ustedes Que le hagan Algo a los italianos Que quieren Más guerra Más muerte Ya se finalizó Este proceso Basten Con la muerte Déjenlo ser Cualquiera Que se halle Que está Lasimando A los italianos Va a ser castigado Por la ley Este es el decreto Del rey de reyes Por promulgación Porque el mal No se recompensa Por mal El mal es mal Dejen al mal Ser mal Si eres Si eres bueno Obedece mi palabra Y evítate Causarte a ti mismo Problemas Si tú le deseas Venganza a alguien Venganza le llega A esa persona ¿Qué piensas? Que eres libre Que ya se solucionó todo No Las siguientes generaciones Te van a continuar Persiguiendo a ti Y tú vas a sufrir 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 ¿Por qué? Porque tú no entendiste Que la voluntad Es del cielo Y no hay enemigos En la tierra El enemigo eres tú Porque tú eres la perdición Entonces tengan mucho cuidado Vean aquí lo que dice Jehová Jehová Yo soy quien yo soy Él es el quien él es Él quien es el quien él es Yo soy quien yo soy Le dice a Moisés Sobre la cumbre del monte Y le dice Esto es lo que le decide Le decide decir a Moisés No le dice Yo soy quien me vengo De los enemigos Yo soy quien mato Yo soy quien destruyo No Esto es lo que dice Dice Y pasando Jehová Por delante de él Proclamó Jehová Jehová Ya fue Ya fue Dice Fuerte ¿Y cuál es su fuerza? Misericordioso Mi fuerza es ser Misericordioso Y piadoso Mucha piedad Tiene piedad Tardo para la ira Bueno ¿Qué tiene que me hagan hecho eso? Hombre Jehová se va a encargar de eso Esta no es mi batalla Mi batalla es espiritual Es no contaminarme con muerte Porque si yo soy de la vida Si yo soy Torá Torá Jaim Si yo soy Jukat Torá Jaim Si yo he recibido la ordenanza De la ley viviente Entonces Yo no pienso en muerte Porque yo soy vida Deja a los muertos Hablar de la muerte Deja a la venganza Hablar de venganza Deja la mierda Que sea mierda Más quien sea vida Que sea vida Entonces dice Esta es mi fuerte Yo soy fuerte Misericordioso Yo soy piadoso Tengo piedad Y yo soy tardo Para la ira Tardo mucho Para enojarme Y grande en benignidad Y verdad Que guarda la misericordia En mis En mis En millares Guarda misericordia En millares Para que Para que perdona La iniquidad Perdona Jehová la iniquidad La rebelión Jehová Perdona La rebelión Y el pecado Y el pecado Jehová Perdona El pecado Y que De ningún modo Justificará Al malvado Pero quien es el malvado Porque algunos dicen Ya ves Ya ves Va a castigar al malvado Quien es el malvado Tu eres el malvado Porque tú deseas mal A tu prójimo Mucho cuidado Con lo que salga De tu boca Porque lo que sale De tu boca Es lo que refleja Tu corazón Y si sale muerte De tu boca Y si piensas muerte Y todo lo que deseas Es muerte Tú eres muerte Y a la muerte vas Porque a la muerte Tú te has entregado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Sobre los terceros Y sobre los cuartos Entonces Moisés Apresurándose Bajó La cabeza Hacia el suelo Y encorvose ¿Por qué sería? Entonces Moisés Apresurándose Bajó la cabeza Hacia el suelo Y encorvose Y dijo Si ahora Señor Si ahora Señor He hallado gracia En tus ojos Vaya ahora el Señor En medio de nosotros Porque este es el pueblo De dura servicio Y perdona nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y poseenos Y él dijo He aquí Yo hago Concierto delante De todo el pueblo De todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En mí En medio del cual Estás tú La obra de Jehová Porque ha de ser Cosa terrible La que yo haré contigo Guarda lo que yo Te mando hoy He aquí Que yo Echo delante De tu presencia Al amoreo Y al cananeo Y al eteo Y al pereceo Y al ebeo Y al jebuceo Guárdate que no hagas Alianza con los moradores De la tierra Donde has de entrar Porque no sean Tu tropezadero En medio de ti Dejen al jebuceo Ser jebusita Dejen al cananeo Ser cananita Dejen al pereceo Ser perecita Dejen al eteo Ser jetita Dejen al jebeo Ser jevita Tu si eres del bien Tu seas vida No te No te Contamines Con la gente Común y corriente Deseando muerte Porque tu eres muerte Sabiendo mejor Deberiendo de saber mejor Entonces más Derribiráis Sus altares Y quebraráis Sus estatuas Y taleráis Sus bosques Porque no te has de Inclinar A Dios ajeno Si nuestro Dios Es misericordioso No te inclines Al Dios A los falsos dioses Que son vengadosos Si tu Dios Es piedad No te inclines A los dioses Que son destrucción Si tu Dios Perdona Y es tarde Para la ira No te entregues A dioses Que son rápidos Para consumir Con el fuego Así es sencillo Entonces continúa Diciendo aquí Porque no te has De inclinar A dioses ajenos Porque yo Jehová Cuyo nombre Es celoso Dios celoso es Por tanto No harás alianza Con los moradores De aquella tierra Porque fornicarán En pos de sus dioses Y sacrificarán A sus dioses Y te llamarán Y comerás De sus sacrificios No comas Cosa No limpia Come palabra Limpia Y pura Y verdadera O tomando De sus hijas Para sus hijos Y fornicando Sus hijas En pos de sus dioses Harán también Fornicación A tus hijos Y en pos De los dioses De ellas No encuentro No encuentro La palabra Creo que Tal vez me equivoqué Tal vez ni siquiera Sea usted No, no, no Si Me voy a adelantar Un poco Porque nos aproximamos Al tiempo en que Se apaga esto Dice Y Jehová dijo a Moisés Escribe tú Estas palabras Porque conforme a estas palabras He hecho la alianza Contigo y con Israel Interesante Contigo y con Israel Con Etiopía y con Israel Es decir Y él estuvo ahí Con Jehová Cuarenta días Y cuarenta noches No comió pan No bebió agua No escribió Y escribió en las tablas Las palabras de la alianza Las diez palabras Una palabra Y aconteció Que desentiendo Moisés Del monte de Sinaí Con las dos tablas Del testimonio En su mano Mientras descendía del monte No sabía Que Que Le tes Que él Disculpen No sabía él Que la tes De su rostro Resplandecía Estos son los cuernos De los que hablábamos Porque si Si hacen estudio En el hebreo Las palabras Para dar Para expresar Lo que Lo que significa Esto que le salía De su rostro Son rayos Como postes De luz Que salían de él Así como varas De luz Entonces dice No sabía él Las cosas que De las cosas que Jehová Le había dicho En el monte De Sinaí Y cuando hubo Acabado Moisés De hablar con ellos Puso un velo Sobre su rostro Y cuando venía Moisés delante De Jehová Para hablar con él Quitabas el velo Hasta que salía Hasta que salía Y saliendo Hablaba con los hijos De Israel Lo que Le era mandado Y venían los hijos De Israel Y veían Los hijos De Israel El rostro De Moisés Que la tes De su rostro Era resplandecente Y volvía Moisés A ponerse A poner el velo Sobre su rostro Hasta que entraba A hablar con él Entonces La razón que trajimos Eso adelante Era porque Los cuernos Los cuernos Que se representan En Yo no sé Si en el antiguo egipcio Eso es lo que ellos sabían Pero yo sé Que esto es lo que es Porque de él Salían cuernos De luces Salían rayos De luces Del resplandecer De su rostro Por haber Visto la gloria De Jehová Ahora ¿Qué podemos decir? Pues sería Cuando uno no quiere Escuchar la verdad De Rastafari Se cubre la cabeza Con un velo Porque no quiere No quiere ver No tiene que Ser una cosa Fantasiosa Así como que Como que pues A unos Le están saliendo Cuernos En el sentido Falso Pero pues ¿A dónde íbamos Con todo esto? Explicamos No hemos Ni siquiera Empezado a entrar A lo que Pensábamos Hablar Vamos a finalizar Nomás mencionando Que Lo que vamos A presentar Es Un resumen De los Acontecimientos Que llevó A Jehová Nuestro Dios Proclamarse El Dios De Abraham Y Zehak Y Jacob Para prepararnos Para saber Quién puede hacer Éxodo Todos los Quienes Pueden ser Llamados Al Éxodo Y pueden ser Triunfantes En el Éxodo Son aquellos Quienes Son hijos De Quienes Su Dios Es el Dios De sus padres Abraham Padre Jezehak Y padre Jacob De la primera Fuerza de la Trinidad Esto quiere decir Que no es a través De herencia natural Esto quiere decir Que la carne No tiene nada que ver Porque lo que vamos Aprender Dentro de ese estudio Es que Abraham Y Zehak Y Jacob Ambos tuvieron que Encontrarse No Ambos fueron elegidos No Los tres fueron Elegidos Ellos no se eligieron Ellos mismos Los tres tuvieron Que aprender Por sí mismos Los tres tuvieron Que encontrarse Con Jehová Los tres fueron Instruccionados Por Jehová Los tres fracasaron En obedecer A Jehová Los tres deberían De arreglarse Con Jehová Los tres deberían De encontrar La forma De establecerse Con Jehová Los tres tuvieron Diferentes Responsabilidades Con Jehová Y los tres Fueron indicados De cómo llevarlas A cabo Los tres fueron Afirmados Que encontraron Favor con Jehová Y los tres Fueron asegurados Que son de Jehová Entonces Si tú no tienes Una relación personal Con la primera Fuerza de la Trinidad Tú no eres capaz Aunque salgas de Egipto No eres capaz De lograr El entrar a la tierra De promesa Y eso es algo Que se debe saber Porque no porque Seas hijo De tal persona Vas a entrar No porque seas Negro o blanco Vas a entrar No porque sepas Esto vas a entrar No porque sepas El otro vas a entrar Cada quien por sí mismo Vemos que los patriarcas Le decían a sus hijos Yo te doy la bendición Pero ojalá Que Jehová Te haga lo que me ha dicho A mí Pero lo que me hizo A mí Me dijo a mí Y con el tiempo Se llegó a pasar Pero tuve que aprender A la difícil Tuve que aprender A través de la desobediencia Y a través de la instrucción Los golpes de la vida Yo tuve que aprender Ser obedientes Y entonces Al pasar el tiempo Jehová me ha demostrado Que él es fiel y verdadero Pero siempre hay una Hay una declaración Y entonces Cuando se llega A realizar Hay una Una confirmación Entonces Nadie es libre De dejar su interpretación A vanidad Porque él va a dar La palabra Y él la va a confirmar Ser Ser cierta Entonces eso es algo Que se tiene que saber Porque muchos piensan Que porque Que porque pues No sé Tienes ancestros Que vinían de África Pues tú ya eres israelita Eso no tiene Nada que ver Es Israelita Quien se ha llamado Y quien se ha hecho salvo Nadie más Es israelita Y si piensas Que no más Porque te ves de una forma Eres israelita Entonces tú no eres israelita Porque estás atrapado En la carne Y el israelita No es de la carne El israelita Es persona espiritual El israelita Es persona que conoce Personalmente La El camino Y la voluntad De Jehová Nuestro Dios Y no es una persona carnal Tal vez Si eres descendiente Directo de África Eres Esaú Pero israelita No eres hasta que Confirme En ti Jehová Nuestro Dios Todas cosas A través de su Hijo Y buena voluntad Nuestro Señor Negro y Salvador Yeshua Mashiach En la primera fuerza De la Trinidad Que no eres Nuestro Dios ¡Suscríbete al canal!